Centro Democrático presentó queja disciplinaria contra Gustavo Bolívar. La acusación señala que el director del DPS habría usado sus redes sociales para compartir mensaje de odio. La bancada del Centro Democrático presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra el director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social del DPS, Gustavo Bolívar, por usar sus redes para publicar mensajes políticos en contra del partido y su fundador, el ex senador Álvaro Uribe Vélez. De acuerdo con el documento, los hechos que sirven de base para la acusación están fundamentados en una serie de acciones públicas realizadas por Gustavo Bolívar, las cuales serían contrarias a los deberes y prohibiciones que impone el ejercicio de funciones públicas. La queja advierte que el acto funcionario se dedicó a sembrar odio y hostigar a las personas más reconocidas de la oposición, con el ánimo de acrecentar la polarización actual que padece el país. Cabe señalar que en días pasados el director del DPS arremetió en contra del visto bueno que los medios de comunicación presuntamente habrían dado a la reelección de Álvaro Uribe. Además mencionó que los hijos del expresidente se apalancaron de fondos de pensión para hacer centros comerciales. Ante los señalamientos, el Centro Democrático respondió que esta sería una conducta que interpretaría como peculado. Además, resaltó los logros de su fundador durante su periodo de mandato. Álvaro Uribe rescató a Colombia de ser un país a punto de ser declarado un estado fallido y lo puso en la senda de la prosperidad, la seguridad, el desarrollo social. Con él hubo crecimiento económico, confianza inversionista, cohesión social e incuestionables avances en seguridad. Cifras traducidas en reducción de la pobreza y un mejoramiento exponencial de todos los indicadores de seguridad. Disminución de homicidios, secuestros, masacres entre otros, precisó el partido. Disminución de homicidios, secuestradores.